¡Muy bien, Elio! ¡Oh, vamos, Elio! Eso fue patético. La idea es patear el balón. ¿Billy lo empujó? Sí, porque estaba donde no debía. ¡Bien pensado, Billy! ¡Díjame orgazanear, Elio! No puedo creerlo. Cada vez que Elio tiene el balón, un compañero no hace falta. Eso es tan injusto. Cálmate. No pierdas el control. Recuerda, el control. Relájate. Estoy controlada. ¡Muy lento! Mantén el ritmo, Elio. Es inútil. ¿No ves lo que está haciendo? ¡Ah! 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 No puedo volver a bajar. No lo hagas. Diremos que no te sientes bien y esperaremos a que se vayan. ¿Bromeas? ¿Vas a soportar que te hagan eso? ¿Que esa mujer seduzca a tu papá y su hija coquetee con Luis sin siquiera dar la pelea? ¿Qué puedo hacer? ¡Eres una sirena! ¡Cleo, tienes unos poderes súper geniales! No saben con quién se están metiendo. ¡Vamos! No tengo razón. ¡Sí! ¿Tienes razón? ¡Hagámoslo! ¿Necesitan ayuda? Chicas, esto les va a encantar. La receta secreta familiar de Annette. ¡Delicioso! ¡Es dulce! Oh, no tanto como tú, don. Gracias. Oh, no, la salsa. Descuiden, aún tenemos pescado en el horno como plato principal. ¡Oh, no! ¡Oh, cielos! Está todo congelado. ¿No encendieron el horno? ¡Claro que lo hice! Voy a mirar. Chicas, lo que sea que estén haciendo, no lo hagan más. No sabemos de qué estás hablando, Luis. Entiendo. Esto es por Charlotto, ¿no? Perfecto. Voy a arreglar esto ahora mismo. Charlott, tú y yo la hemos pasado bien hasta ahora. ¿Eso crees? Sí. Y ahora todo parece tomar una nueva dirección. ¿Eso piensas? Sin duda. Y no es que no me gustes, tú me gustas. ¿Te gustó? Lo sabía. Cleo, esto no es lo que parece. Ya está funcionando. Por favor, Cleo. No tardará mucho cocinarlo cuando se descongele. Charlott, tráeme más salsa. Claro, mamá. Mi pescado está en buenas manos. Tal vez debamos ordenar pizza. Si es tu manera de hacer negocios, no cuentes conmigo. Lo lamento. Por favor, vuelvan en otro momento. Don, seré honesta contigo. Está bien. No. No lo creo. ¿Volviste por más? Ah, no entiendo. Sí, sí, lo entiendo muy bien. He trabajado meses en esta moto. Ahora lárgate o llamo a la policía. Escuche, entendió mal. Si yo quisiera una reliquia como esta, compraría una. Una nueva. Sí, seguro. Eres un mocoso malcriado. Tome su insignia. Toda la moto debería estar en un depósito de... Y no regreses. O te enseñaré modales. Perdedor. Todos sabemos que el tema del surf está un poco pasado de moda. Así que vamos a cambiar al básquetbol. Como verán, he instalado algunas cestas. Y a partir de mañana, cada hora, quiero que den un espectáculo. Ya saben, que hagan algunos lanzamientos y que jueguen un poco. ¿Eso qué tiene que ver con vender jugos? Es muy simple. Los clientes corren por ahí, les da calor y compran más jugos. No es tan difícil. Muy bien, queda en sus manos. Bien, no puedo ser la única preocupada por estos cambios. Este chico vino y puso el lugar de cabeza en un solo día. Es una broma, ¿no? A mí realmente me agrada la idea de Ash. Es muy divertida. Vamos, tenemos que ser firmes. Quizás parezca que Ash es un gran chico, pero no sabe lo suficiente sobre este café. Y no es su culpa, pero esto no es lo suyo. Está detrás de mí, ¿no? No te gusta el nuevo tema. Vamos. ¿Recuerdas que era trabajar conmigo y no en mi contra? Relájate y acepta los cambios. Quizás no sea tan malo como piensas. Emma, ¿podemos hablar, por favor? Sí, justo quería. Sí, por aquí. Muy bien. Primero te quejas de los cambios del menú, luego del uniforme, tratas de poner a todos en mi contra. Emma, he tratado de controlarme, pero esta vez fuiste muy lejos. No sé de qué me estás hablando. Te pedí que almacenaras la leche en los estantes de la derecha. Eso es lo que he hecho. ¿En serio? Este es el tipo de desperdicio que tratamos de evitar. ¿Por qué asumes que fui yo? Eres la única que tiene problemas de actitud. Tal vez no debiste hacer tantos cambios a la vez. ¿No pensaste en eso? Me decepcionas, Emma. Sé que no te gustan los nuevos procedimientos, pero necesito gente en quien confiar. Eso no es justo. Lo siento, Emma. No me dejas opción. Debo dejarte ir. ¿Me despides? Bien. ¿Pescando otra vez, Luis? Buena observación, Nate. Escucha, estoy ocupado, así que... Estás muy tranquilo, pero pronto serás carnada de peces. Soy cinturo negro, ¿recuerdas? Sí. En las artes marciales no aprendes... ¿autocontrol? Veo que no. Paga o esa será tu cabeza. ¿Qué sucede? Nada. Olvídalo. Las cinco. No te olvides. ¿Qué fue eso? Pues él dice que rompí su jedeski y que le pague antes de las cinco o va a matarme. Nada serio. Debiste enfrentarlo. Soy pacifista. Sobre todo con los cavernícolas. Entonces llama a la policía. ¿Llamarlos? No, no lo haré. Nate es como los mosquitos. Cuando se calme, dejará de zumbarme en la cara. Pero yo lo vi muy decidido. Mira, no te preocupes. Está bien. Ahora, vamos. Ash, hola. Dos granizados de mango, por favor. Bien. Gracias. Es hora, Luis. ¿Vas a pagarme lo que me debes o no? No en esta vida. Luis. Levántate. O haré que te levantes. Nate, ¿por qué no dejas de actuar como un...? Muy fácil. ¿Ya entendiste, Luis? Nate, aléjate de él. No, hasta que me pague. Muy bien, Nate. Fuera. ¿Cómo estás? Ahora. Oye, Luis, ¿no vas a pagar? Me llevaré a tu bote. ¡Adiós! Adiós. Gracias por ver el video.